Y bueno, como bien fue acá en lo que le da a Monterrico el punto de pie inicial de este importante movimiento sanitario a nivel provincial, bueno, un resultado totalmente positivo diríamos hasta el momento, ya que estuvimos acá en Ovejería, en San Vicente, después estuvimos acá en Pampitas, de Pampitas pasamos a Puesto Viejo, y bueno, hasta ayer estuvimos acá en Aguascalientes, se cumplió. Ya nos trasladamos ayer a la tarde, todo el equipo, todos los móviles sanitarios, tanto de Ospera como de Ministerio de Salud, a la ciudad de Pampa Blanca. Entonces el lunes sería bueno a todos los televidentes, que compañeros, principalmente nosotros apuntamos a los compañeros trabajadores y trabajadores rurales por el tema de vacunación, y bueno, y todos los estudios que se hacen, que se están haciendo, ¿no es cierto?, ahí en el operativo, que se acerquen, ¿no?, que se acerquen, que aprovechen, y bueno, y nada más, todo, agradecer al equipo que está movilizando, al coordinador del Ministerio de Salud, la APS de cada localidad, y bueno, a los directores de los hospitales, ¿no?, de la localidad donde estuvimos, que bueno, bien recibido, y bueno, una muy buena demanda, quedamos totalmente satisfechos por este gran esfuerzo, digamos, el trabajo que se está haciendo, y bueno, todo sea en beneficio del trabajador rural y todas sus familias, ¿no?, y la comunidad en general. Bueno, me decía que van a estar en Pampa Blanca, ¿cuál va a ser el horario y exactamente dónde se van a ubicar? Bueno, se están ubicando en el SIC, de cada que nos está dando lugar el SIC, porque bueno, por la concurrencia, notamos que hay más concurrencia, ¿no?, bueno, van a estar en los días lunes y martes, Pampa Blanca, de nueve horas a quince horas, como el horario habitualmente, como lanzamos el primer día, seguimos manteniendo, y por lo pronto son dos días lunes y martes, y bueno, de ahí se verá, se verá de acuerdo a la demanda, y lo que sí, después, bueno, ya se está viendo todo, ya se confirma entre el lunes de esta semana, ya se cierra, pero el lugar previsto para después de Pampa Blanca, el hospital este de Arroyave, ¿no?, acá en Coronelaria, ese sería el próximo destino. Gracias.